buenos días mi gente hoy aquí empieza una nueva travesía hoy iremos de pesca yo voy de camino ya a juntarme con los demás muchachos que nos están esperando en un lugar cuando llegue al lugar yo les estaré grabando el momento que me encuentre con los muchachos así que espero que les guste en este día de aventura iremos de pesca hablamos ahorita más tarde cuando me encuentre con los muchachos bueno mi gente aquí voy caminando hacia el destino me tomará a llegar allá al destino donde voy a llegar por medio de 10 a 15 minutos caminando así que desde que llegue allá donde los muchachos estaré grabando de nuevo aquí vamos la trayectoria del camino hacia nuestro destino y 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 bueno mi gente, tienen momentos que todos esperábamos aquí, y llegué yo a encontrarnos con los muchachitos tenían rato esperándome, pues yo decidí caminar, así que estos son los muchachos y cachéí, caché y caché aquí estamos todos juntos, ya vamos para el frío Pansillos ¿Usted no sabe cuándo podemos conseguir los hombricos? Bomba Aquí estamos en el puente Llegando el río En unos minutos le mostraremos nuestras ricas aguas Para la pesca Podemos agarrarle todo tipo de peces El pecador más asesino es ese Ese es el que más agarra Este Es el que trae todos los peces Ese lo dicen en el caché Es un bacano ese El pez 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 esto es lo que se llama una pesca extraordinaria ahora vamos a tirar con pedacito ya está dura ahora vamos a tirar con pedacito 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 ya está más o menos ahora vamos a tirar con pedacito 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 este es un pescador puro el mejor pescador ya está nuestro puente no habrá hombre hombre ahora quiere el hombre tira tira bueno buen lance es un pescador ¡Suscríbete! 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 Así es como está nuestro río El río Yaque, República Dominicana ¡El mejor río! ¡Suscríbete! Aquí estamos de pesca Ahí están las pequeñitas Voy a proceder a soltarla ahora Miren ahí donde están Ahora a soltar ¡Suscríbete! 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 ¿Está recordando la vieja tuya en patrón aquí? Los seres que se ponen en ellos Miren los chicos como están Las gallinas Las guinejas Y los patos Los que les gustan comer patos Y aquí están los chivitos Una vaina bacana Miren los chivitos